Bueno, este es el primer encuentro del Nordeste de entidades basadas en el conocimiento que básicamente el objetivo es empezar a trabajar y a potenciar las habilidades que empieza a desarrollar cada institución a nivel provincial y poder trasladarlas compartiendo ese conocimiento a los otros polos y clúster de la región. ¿Cómo viene trabajando Chaco en este sentido? Bueno, Chaco es uno de los más viejitos, venimos con 14 años de antigüedad. Pero venimos trabajando muy codo a codo con Corrientes y con las entidades a nivel nacional como la SESI para fortalecer a la industria, formar más recursos, trabajar mucho en los músculos que requerimos para que las empresas chaqueñas puedan exportar y podamos ir cambiando esa matriz productiva de la provincia. ¿Cómo es trabajar en conjunto con una provincia vecina? ¿Vecina? Espectacular. No, bueno, como te decía Martín recién, compartimos mucho, compartimos mucho ecosistema universitario, o sea, ya sea las instituciones educativas, compartimos muchas experiencias por la cercanía, inclusive por ahí hemos sido compañeros de facultad, compartiendo las mismas clases, las aulas, y somos dos instituciones prácticamente con la misma edad, con el mismo tamaño a nivel de cantidad de empresas asociadas, con las mismas necesidades, ¿sí? Chaco por ahí está trabajando ya hace 8 años en iniciativas ya que están más concretas, la cual nosotros tratamos de ver si las podemos replicar en Corrientes, así que tomamos por ahí la ayuda de ellos ya por el camino transitado. Y bueno, como te decía, también formamos parte a nivel nacional, lo cual el 2020 va a arrancar con una, o va a continuar mejor dicho con una evangelización a nivel nacional, de todas las instituciones del país, para que justamente todos los otros sectores productivos empiecen a trabajar en conjunto con nosotros, con las empresas, ¿no? O sea, tanto Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, en todo lo que es esto que lleva a la transformación digital 4.0. ¿Qué rol juega el Estado en todo esto? Bueno, el Estado, como cualquier actor, es importante porque así tenés el sector privado que somos lo que nosotros representamos, también está el sector educativo, que son las universidades o las instituciones terciarias, ¿sí? Y el Estado que siempre es no solo el ente regulador, sino también puede ser un actor que potencia y ayuda justamente a que esas empresas pasen de ser micro a pequeñas y a hacer un proceso de escalabilidad, sobre todo con lo que te da la posibilidad de exportación, ¿no? Que es el objetivo que tenemos con Martín y compartimos con Gladys, también que es la presidenta de acá del Cluster, que tratar de que la mayor cantidad de empresas exporten porque eso genera divisas y eso hace que justamente puedan crecer. Y bueno, el Estado siempre tiene que estar ahí acompañando en lo que por ahí les toque. En este caso tenemos, básicamente tenemos varias necesidades similares, ya sea de financiamiento, por ahí apoyo, pero bueno, estamos trabajando en conjunto. ¿Y las empresas se prestan, digamos, colaboran en cuanto a la innovación tecnológica o por ahí cuesta un poco entrar todavía? Bueno, sin duda cuesta porque nos falta mucha maduración cultural, sí, ya es una cuestión que viene de antaño, pero es un laburo inevitable porque la transformación digital vino para quedarse y es algo que no podemos tapar, digamos, el sol con las manos. Así que bueno, invitamos a todos los jóvenes fundamentalmente a que se sumen a la tecnología, a que se involucren y a que tengan ese hambre de conocimiento para poder tener trabajo garantizado en el futuro. Ustedes que tienen un poco más de años de experiencia, ¿cómo ven el camino que empezó Misiones hace poco? Bueno, es muy interesante el trabajo que se está haciendo en Misiones, sobre todo destacarlo de la escuela de robótica. Ligando con tu pregunta anterior, el Estado tiene que estar en esos momentos, en los momentos donde se tienen que definir las políticas públicas claves para los años que vienen. Y bueno, vienen trabajando bien con eso, el camino cuesta arriba es bastante pesado y hay mucho trabajo por hacer todavía, pero bueno, se nota que hay una decisión política importante y un acompañamiento al sector.